No, 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 señores, no son tontos, los gobernantes que tenemos en España no son tontos, son muy inteligentes. El problema es que la inteligencia la ponen al servicio del mal. O sea, que ellos son conscientes de lo que están haciendo. No es que hagan esto y digan, pero oiga, señor presidente del gobierno, ¿cómo es usted tan tonto de haber hecho esto? Si esto no está mermando la soberanía energética. Ya lo sabe que está mermando la soberanía energética, es que lo hace para él. Gracias.